Aliyot. By Craymore. Lectura mediante robot. Levíticos 21, 1 al 24, 23. I.E.C.K.L. 44, 15, 44, 31. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averrimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Koré, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koré lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la bima y es invitada a leer la porción de la Aztará lectura de los profetas. Esta es la brajá de la lectura de la Torah. La bima y es 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 la b 3. 4. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 25. 25. 26. 28. 28. 29. 32. 29. 33. 33. 33. 33. 33. 34. 34. 34. 35. 35. Miserah Aaron, aco en lo yigash leacrib etisei Adonai mumbo et le gemelo haz lo yigash leacrib. Le gemelo haz mi codesei aco de asim umin aco de asim yogel. Agela parojet lo yabo vela mitbeaj lo yigash kimum bo ve lo yejalel et mitrasaikian y Adonai mekadesan. Bayer haber mose el aarom bel banaz vel kol benei yisrael. Bayer haber adonai el mosel emor. Bayer haber mose el aarom bel banaz velin acerunico de sei benei yisrael ve lo yejalelu et shem koresia serem makdisim lian y Adonai. Emorale em le dortei gem kol isha ser yeikraz mi codzara gemela codasima ser ya krisu benei yisrael Adonai betumato al azbeni jretanecesha imilfanayan y Adonai. Ishish mi cera aarom beut sarua ozaz bakodasim lo yojal a da ser yitar beanojea bejol menetesho isha ser tetse mimen ushich bat zara. Oish aser yeiga bejol sherets aser yeid malo obe adam aser yeid malo lejol tumato. Nefesh aserti gabo betam aada azbe lo yojal minakodasim ki im rajaps besaro amayim. Uba asemesh betar beajar yojal minakodasim ki lahmou. Nebel outre falo yojal le tome a baan y Adonai. Besamer uedmish martibelo yisual azjetu metubo ki yejale luan y Adonai mekadesan. Bejol farlo yojal koresh tosafko en besajirlo yojal koresh. Bejohen ki jikne nefesh kin yan kaspou yojal bov yelid beito en yojlu belajmo. Ubat koen kitir yeleish zari vitrumatako de asimlo togel. Ubat koen kitir yeal manau grusabe cera en la besaba el beita diakineure yamilegema vía togel bejol zarlo yojaldo. Beis ki yojal koresh vish gagabe yasaz jamisito al azbenatan lakoen eta koresh. Belo yejale lwek kotse y benei yisrael eta ser yarimul Adonai. Beis iwotame bonashmabe ojlamet kotse yen kian yadonai mekadesan. Bayeraber Adonai elmos elemor. Dabere laaron belbanaz vel kol benei yisrael bea martaleem ishish mi beid yisrael uninajer be yisrael a ser yakriz corban olejol ni drejemu lejol nitbotama ser yakribu ladonai leola. Liretson gen tamin zahar babakar bakxabimu baitin. Kol aser bomun lotakribu kilol eratzon yiela gen. Beis ki ya krizze baxxlamin ladonai lefalen edero lindababa bakarobabson tamin yiel eratzon kol mumlo yiedo. Abereto shaburo jarutso ya beleto garafo ya lezet lotakribu ele ladonai beise lotid nume emalamizbeaj ladonai. Besor basi salua bekalud nedabata aseoto ulen eder loyeratse. Um auj bejatud benatuk bejarud lotakribu ladonai uberse genlota asu. Um yaben nejarlotakribu ele gemelo eigem mikolele kimosh jatan baem mumban loyerat sulajem. Bayeraber adonai el mos elemor. Shoro jese foezkijibaled beayashi bat yamin tajatimo umiyomashmini balayera tselekorban isel adonai. Besoro seoto beed nolodish jatu beyo mejad. Bejitiz bejuce bajtodala adonai lirtson jemtiz baju. Bayo mau yeagel lototirumimenu ad bokerani adonai. Ush martem mitzvotai baasitemotaman adonai. Belo pejale lweshen kotzi benikdash tibetoh bene yisrael ani adonai mekadise jem. Amopsit jem meertz mitzvayim lieyodla jem leelo imani adonai. Bayeraber adonai el mos elemor. Daber el bene yisrael bea marta leem moadei adonai aserti creotan mikra y kodeshe leem moadei. Shesed yamin teasemelajau bayomashvi y shabat shabaton mikra kodesh kol melajalota asu shabat y ladonai bejol mos boteigen. Elemoadei adonai mikra y kodesh aserti creotan bemoadan. Bajo desh tarizon bearba asar lajodesh veina arbaim pesaj ladonai. Ubajamisa asar yon lajodesh cejaga matzod ladonai shibat yamin matzod togelu. Bayom arizon mikra kodesh jilajem kol melejeta bodalota asu. Bayeraber adonai el mos elemor. Daber el bene yisrael bea marta leem. Mkita bowela aretsaserani notenlajem utsartemet ketsiraba abetem petomeirrasit ketsirgeme la koen. Benife taomer lifnei adonai lirtsonjem mimojoratasabat yenifenua koen. Baasitem beyo manifgeme taomer kebestamin bench nato leol al adonai. U minjato xenei esronim soled glulaba semenizeladonai reajni joaj benizko yagin revitain. Belejen de kalibe jarmel lotojbo adetse mayomacea da viajen et korbanelo igjem jucatolan ledorteigem bejolmosvoteigem. Usfarten lajem mimojoratasabat miyoma viajen et omer adnufasheba xabatod mimot tieyena. Ad mimojoratasabatas vittis peru jamisin jombeikratem minjajada saladonai. Mimo xvoteigem tabiu lejem nufashtayim xenei esronim soledt yeinah ametstea fein avikurim ladonai. Beikratem a la lejem shibat kvasim nimim neishana ufarbem bakare jad beilim xnayim yu olala ladonai yumin jatan beniskei emiserre ajni joaj ladonai. Baasitem seirizime jad lejatat ushnei jubasim beneishana lezebach xlamim. Benifakoen ota mal lejem abikurim nufalifne yadonai alshneike basim kodesh yul adonai la koen. Y convocaréis, la asamblea, en este mismo día. Convocación ukeratem beetse mayom hace mikra kodesh yul ahem kolmelejeta bodalota asujukat olam bejol moshvoteigem le doroteigem. Ubekutsre gemet ketsir artse gem lote jalepe atzad jabe kutsre jabeleket ketsir jalotela ketlea nivelajeta azofotamani adonai eroihem. Bayeraber adonai elmos elemor. Daber el benei yisrael lemor bajodesh ashbi y bejadla jodesh yul ahem shabaton zigron trua mikra kodesh. Kolmelejeta bodalota asubeikratem isel adonai. Bayeraber adonai elmos elemor. Ajwe asorla jodesh asebi yace yoma kipurimu mikra kodesh yul ahem beinitem etnafzoteigem beikratem isel adonai. Bejolme lajalota asu beetse mayom hace kiyon kipurim uleja peraleigem lifnei adonai eroigem. Kijolanecesha serlo teune beetse mayom hace benigretamea meia. Bejolanecesha sertaase kolmeleja beetse mayom hace beaba de tieta necesha imikere fama. Kolme lajalota asujukat olam le doroteigem bejol moshvoteigem. Shabbat shabbaton ula jem beinitem etnafzoteigem beetisala jodesh vaeref meeref adereftishvetu shabbat jem. Bayeraber adonai elmos elemor. Daber elbenei yisrael lemor bajamisa asaryon la jodesh asbiyyaceh agasukot shibat yamin ladonai. Bayom arison mikra kodesh kolmelejeta bodalota asu. Shibat yamin takribu isel adonai bayom ashmini mikra kodesh yul ahem beikratem isel adonai atsereti kolmelejeta bodalota asu. Elemo adeyadonai aserti kreotan mikraikodesh leakribis el adonai oleau minhacebajun esahimt barion bellomo. Milbat shabtok adonai umilbad madnoteigem umilbad kolnidreigem umilbad kolnidboteigem asertid nul adonai. Aj bajamisa asaryon la jodesh asbiyyiveos pejen erbuata aretzta joguet jagadonai shibat yamin bayomarison shabaton u bayomashmini shabaton. Ulekajtem la jem bayomarison perietzadarka pod marimba anafet sabod bearbein ajalus magtem lifnei adonai eloi jem shibat yamin. Pejagote moto jagladonai shibat yamin basanajukat olan le doroteigem bajodesh asbiyyit ajoguoto. Basukot teshbu shibat yamin kolahedrajbe yisrael yeshbu basukot. Lemaan yedudoroteigem ki basukot osapti edbenei yisrael beotsiyotan meertz mitzrayimani adonai eloi jem. Bayeraber moset moadei adonai el benei yisrael. Bayeraber adonai el moselemor. Safed benei yisrael bejikjuele hija shemen zayit zajkatid lamahor lea alodner tamid. Mijuts lefarogeta edud veo el moed yaar ojoto aaron meerez adboker lifnei adonai tamid jucat olan le doroteigem. Alamen orateora yaar ojetan erod lifnei adonai kamid. Belakajta soled beafita ota shteimes rejaloxnei esronin yie ajala ajat. Besamta ota mushtayim maara joshesha maara jeta lasuljan a taor lifnei adonai. Benatata alamarejet lebonazaka beayetal alejem leazkarais el adonai. Beyo masabad beyo masabad yaargenu lifnei adonai tamid meed benei yisrael beritolan. Beayetale aaron lebanaz baaharub emakon kadosh kikodesh kodash kodasim uro neise yadonai jokolan. Bayetze benisa israeli dbeu benish mitzri betoj bene yisrael bayinatsu bamahane bena israeli dbeis a israeli. Bayetze benisa israeli dbeu benish mitzri betoj bene yisrael bayinatsu bamahane bena israeli dbeis a israeli. Bayikof bena isa israeli tetasen bayekalel bayabihuoto elmose besen imoshlomid badibri lemateran. Bayanijubamishmarlifrosh laem alpi adonai. Bayeraber adonai elmose lemor. Otseetame kalel elmihutslamahane besamehujol asomim edyedei emalroso berakmuoto kolaheda. Belbene yisrael tedaberle mori shishkille kalel eloaz benasajetobeno ketzshem adonai mod yumad ragom yirjem ubo kolaheda kajerka edrajbenok boshen yumad. Bayerabermose elbene yisrael bayotziu etame kalel elmihutslamahane bayirjem uoto aben ubene yisrael asomim. Bayerabe adonai elmoze. Bayerabere adonai elmoze inum mele jaolam asernatan lanu toratemet, behayeyyolam nata betojeru. Bayerabere adonai noten atora. Amén. Lectura de la Aftara. Ezequiel 44 15 44 31. Bayerabere adonai elmoze inum mele jaolam aserva harvin ebin tuvin beratsajwedib reyjem aneem malim bemet. 2. Barujat Adonai, Javoke, Batorau, Bemosé, Abadou, B'Yisrael, Amovim, B'Yay, Jaimed, Batzerek. 3. Beacoanim, Alevim, B'Nezadok, Acer, Shameru, Edmish, Meret, Mikdasi, Bitod, B'Nezisrael, Mealai, Emayi, Crebo, Elay, Le Sarten, Ibea, Medulefana, Ilea, Krib, Ligelef, Badam, Neum, Adonai, Elohim. 4. Emayi, Abol, Mikdasi, Beemayi, Crebo, El Shulhan, Ile Sarten, Ibez Amro, Emish, Marti. 5. Beaya, Beboam, El Shari, Ejapser, Arnimid, Bidei, Fishtingil, Basu, Beloyale, Lien, Tse, Mer, Besartan, Besare, Ejapser, Arnimid, Babaita. 6. Paare, Fishtingil, Alrosam, Unignese, Fishtingil, Amodneien, Loyajeru, Bayaza. 7. Vezetam, El Ejapser, Ajitsona, El Ejapser, Ajitsona, Elan, Yivsetu, Eddigdeiem, Aserem, Ame, Sartin, Ban, Beiniju, Botan, Belish, J. Kodesh, Belaxu, Begadima, Jerim, Beloye, Kader, Suetan, Bebideiem. 7. Berosam, Loya, Legaleju, Fera, Loya, Saleju, Kason, Yix, Semuer, Aserem. 8. Beya, Yyn, Loya, Shutukol, Coen, Beboam, El Ejapser, Arnimid. 9. Beal, Manau, Grusa, Loya, Julaen, Lenasim, Quiem, Betulot, Miserabed, Yisrael, Beal, Manasert, Rye, Almanami, Coen, Whye, Kaju. 10. Be'etam, Iyoru, Bein, Kodesh, Lejol, Bein, Tameleta, Oryorium. Ve a rifemaya amdule mishpat ve mishpatay yishpetur ve eptorotay veet jucotay vejol moaday yishmoru veet shaptotay yekadesu. Ve el metadam loyabole tomaki yim lea fuleen uleven ulebat lea julea jota ser loayetaleish yitamau. Ve a jareita orato shibat yamin yisperulo. Ve yombo elakodesh lejapser apenimid lesaret bakodesh yakrit jatato neumadonay Elohim. Ve a yetalaen lenajalaan y najalatan vaajuzalotirnulaen ve yisraelan yajuzatam. Amin jabe ajatad bea asamemayo gelum bejol jeren be yisrael laen yile. Beresit kol mikurejol bejoltrumat kol nikoltrumoteigem lakoanin yeberesitarizoteigem tidnu lakoen leani ajberajael beiteja. Kol nebelautreza mina ofumina beemalo yojeloakoanim. Baru jata adonay Elohim meleja olam, surkola olamim, sadik bekol jadorot, aelja neeman, ahomer beosej, jamera berumekayem, shekol debarafemed watserek. Neeman, ataju adonay Elohim, ben neemanim de bareiha, berabarejad mid bareiha ajorlo yasuf reikam, ki elmelej neeman berajaman ataj. Baru jata adonay, aelja neeman bekol debarafemen, rajem altsiyon, kiji beit hayeinu, beladubad nefeshtosia binjeraj beyameinu. Baru jata adonay, mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu, adonay Elohim, beli yauhanabi abdeja, umalhud beid david mesijeja. Binjeraj y abobeyaj el libenu, alkisolo yesefzar, beloyin jalwoda jerimet kebodo, ki besen kotsehanishbatalo, sheylo yigbejnero leolambaed. Baru jata adonay, majendavid. En español. Levíticos 21, 1 al 24, 23. Bendecid al Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y dijo el Eterno a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y les dirás, el sacerdote, por un muerto entre su pueblo, no se impuifique, salvo por su mujer, que es próxima a él, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano. También por su hermana virgen, que es próxima a él, que no estuvo con hombre. Por ella podrá impuificarse. No se hará impuro el marido, sacerdote, entre su pueblo, por una esposa que lo hizo profano. No han de hacer calva, por un muerto, en su cabeza, ni se rasurarán, con navaja, su barba, ni se harán incisiones en su carne. Santos han de ser para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan las ofrendas de fuego del Eterno, el pan de su Dios. Por esto han de ser santos. No tomarán mujer que sea ramera o profana, ni tampoco han de tomar mujer divorciada de su marido, porque él, el sacerdote, es santo para su Dios. Lo considerarás como santo, porque él es quien presenta el pan de tu Dios. Por tanto lo tendrás por santo, porque santo soy yo, el Eterno, que os santifico. Y si la hija desposada, de un sacerdote se profanare por la prostitución, el honor, de su padre está profanando. A fuego será quemada. Y el que es, sumo, sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza ha sido derramado el aceite de la unción, y que ha sido consagrado para vestir las vestiduras, del sumo sacerdote, su cabello no dejará crecer ni rasgará sus ropas por luto, ni entrará a donde hubiere cuerpo muerto de nadie. Ni aún por sus padres ni por su madre se ha de contaminar. Ni del santuario saldrá, para acompañar a un muerto, y no profanará el santuario de su Dios, porque el aceite de la unción de su Dios, que es como su diadema, está sobre él. Yo soy el Eterno. Y él, mujer en su virginidad tomará. Viuda o divorciada, profana o prostituta, a estas no tomará, sino solamente una virgen de entre su pueblo tomará por mujer, y no profanará su simiente entre, su pueblo. Porque yo soy el Eterno que le santifico. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a Aarón y dile, Cualquier hombre de tu descendencia en todas las generaciones, que tuviere algún defecto, no se ha de llegar para presentar el pan de su Dios. Ni hombre que tuviere rotura de pie o rotura de mano, ni hombre que tuviere rotura de pie o rotura de mano, o que tenga cejas muy crecidas, o cataratas, o un trazo en medio del ojo, que tenga sarna, o herpes, o de testículos aplastados. Ningún hombre de la descendencia de Aarón, el sacerdote, que tuviere defecto, se llegará para presentar las ofrendas de fuego al Eterno. Defecto hay en él. No se llegará a presentar el pan de su Dios. Este, no obstante, comerá la ofrenda de su Dios, así de las cosas muy santas como de las santas. Solo que no ha de entrar a donde está el velo, ni se llegará al altar por lo mismo que hay defecto en él, y no profanará mis santidades. Porque yo soy el Eterno que los santificó. Y dijo Moisés, estos mandamientos, a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Dí a Aarón y a sus hijos que se aparten, cuando están impuros, de las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales ellos consagran para mí, y no profanen mi santo nombre. Yo soy el Eterno. Diles, en todas vuestras generaciones, cualquier hombre de toda vuestra descendencia que estando impuro se acercaré, para comer de, las cosas santas que los hijos de Israel santificaren al Eterno, la tal alma será segregada de delante de mí. Yo soy el Eterno, cualquier hombre de la descendencia de Aarón que fuere leproso o tuviere flujo, no ha de comer de las cosas santas hasta que se purifique. Asimismo el que tocaré cualquier cosa que sea impura por causa de muerto, o el hombre que tuviere efusión de semen, o el hombre que tocaré algún reptil con que se pueda contaminar, o a hombre, muerto, a través del cual se torne impuro por cualquier impureza suya. La persona que tal tocaré quedará impura hasta la tarde, y no comerá de las cosas santas hasta que haya bañado su cuerpo en agua, y cuando se hubiere puesto el sol, él estará puro, y después podrá comer de las cosas santas, porque son su alimento. Pero cuando el sacerdote compraré un siervo, extranjero, éste podrá comer de ella. También los hijos de la esclava nacidos en su casa, comerán de su pan. Y cuando una hija del sacerdote se casaré con hombre extraño, le vio Israel, ella no comerá de las ofrendas separadas como cosas santas. Y si la hija del sacerdote fuese viuda o divorciada sin tener descendencia, y hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su mocedad podrá comer del pan de su padre. Pero ningún extraño, al sacerdote, comerá con él. Y si alguna persona comiera de cosa santa por error, añadirá su quinta parte del valor de ella, y pagará al sacerdote con otro producto de la tierra, que se tornará cosa santa. Y ellos no han de profanar las cosas sagradas de los hijos de Israel, que éstos separaron para el Eterno, a fin de que no lleven sobre ellos delito de culpa comiendo sus cosas sagradas. Porque yo soy el Eterno que los santifico. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a Arón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier hombre de la casa de Israel o del peregrino, residente, en Israel, que presentaré su sacrificio por cualquier voto suyo o por cualquier ofrenda voluntaria suya hecha a Asen, a fin de que sean aceptadas conforme a vuestra voluntad, ofreceréis macho sin defecto, ya sea del ganado mayor o de los corderos o de las cabras. Todo aquello que tiene defecto no ofreceréis, porque no será aceptado conforme a vuestra voluntad. Y el hombre que ofreciere sacrificio de paz es al Eterno, del ganado mayor o del rebaño, especificando con su palabra que cumple una ofrenda de promesa o una ofrenda voluntaria, éstas deberán ser sin defecto para que sean aceptadas conforme a su voluntad. Animal, ciego o que tenga fractura, o con defecto en el ojo, o en el labio, o con sarna, o herpético, no ofreceréis al Eterno. Ni habéis de poner ofrendas de fuego de ellos sobre el altar, para el Eterno. Bueyo carnero que tuvieren miembros desproporcionados, o los cascos no hendidos, podrás hacer con ellos ofrenda en beneficio del santuario, pero no serán aceptados como ofrenda de promesa para ser sacrificados en el altar. No serán aceptados. Animal de testículos magullados, aplastados, desprendidos o cortados, no lo habéis de presentar al Eterno. Ni haréis estas cosas, a los animales, en vuestra tierra. Y de mano de extranjero no habéis de ofrecer ninguna de estas cosas como sacrificio a vuestro Dios, porque tienen en sí lesión. Hay defecto en ellas. No serán aceptadas en vuestro favor. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Cuando hubiere nacido buey, o cordero, o cabra, estará siete días con su madre. Mas desde el día octavo en adelante, será aceptado por sacrificio como ofrenda de fuego al Eterno. Y vaca y oveja, a ella y a sus crías, madre y cría, no degollaréis en el mismo día. Y cuando quisierais ofrecer sacrifico de acción de gracias en honor del Eterno, lo habéis de sacrificar de buena voluntad. En ese mismo día ha de ser comido. No dejaréis nada de él hasta la mañana. Yo soy el Eterno. Y guardaréis mis preceptos y los cumpliréis. Yo soy el Eterno. Y no profanaréis el nombre de mi santidad, antes bien, seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Eterno que os santifico, el que os ha sacado de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Eterno. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. Las solemnidades del Eterno que vosotros proclamareis como santas convocaciones, estas serán mis solemnidades fijas. Seis días estará permitido trabajar, mas en el día séptimo será sábado solemne, santa convocación. Ningún trabajo haréis, sábado es para el Eterno en todas vuestras moradas. Estas son las solemnidades fijas consagradas al Eterno, las santas convocaciones que habréis de proclamar en su tiempo señalado. En el mes primero, a los catorce días del mes, a la caída de la tarde, es la Pascua consagrada al Eterno. Y el día quince de este mes, es la fiesta de los ácimos en honor del Eterno. Siete días comeréis panes ácimos. En el día primero tendréis santa convocación. Ningún trabajo servid habréis de hacer. Y presentaréis ofrenda de fuego al Eterno por siete días. En el día séptimo habrá santa convocación. Ningún trabajo servid habréis de hacer. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hubierais entrado en la tierra que os voy a dar, y segaréis la mies de ella, traeréis una gavilla, por las primicias de vuestra siega, al sacerdote. El cual hará con la gavilla el rito de la tenuza ante el Eterno, para que sea aceptada a favor vuestro. Al día siguiente del primer día festivo de la Pascua, el sacerdote hará con ella el rito de la tenuza. Y ofreceréis en el día en que hagáis el rito de la tenuza con la gavilla, un cordero de un año sin defecto, en holocausto al Eterno. Y su ofrenda vegetal serán dos décimas, de una heza, de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un in. Y no habéis de comer pan, ni harina hecha con granos de espigas verdes tostadas en el horno, ni granos verdes de cereales no comeréis hasta este mismo día. Hasta que hubierais traído la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo será durante vuestras generaciones, y contaréis para vosotros desde el día siguiente al primer día festivo, desde el día en que hubierais traído la gavilla de la tenuza, siete semanas. Siete semanas, completas serán. Hasta el día siguiente a la séptima semana, cumplida, contaréis cincuenta días. Entonces presentaréis ofrenda vegetal nueva de, trigo, al Eterno. De vuestras moradas, en Israel, traeréis dos panes para ofrenda de tenuza. De dos décimas, de una heza, de flor de harina de trigo cada uno será. Con levadura serán cocidos. Son primicias para el Eterno. Y juntamente con el pan presentaréis siete corderos de un año, sin defecto, y un novillo joven, y dos carneros. Serán holocausto al Eterno, con sus ofrendas vegetales y sus libaciones. Ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno. Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y dos corderos de un año para sacrificio de paces, con los cuales hará el sacerdote el rito de la tenuza juntamente con el pan de las primicias, por ofrenda de tenuza ante el Eterno. Juntamente con dos corderos, los panes serán consagrados al Eterno, para uso del sacerdote. Santa será para vosotros, ningún trabajo servil haréis. Estatuto perpetuo será en todas vuestras moradas, en todas vuestras generaciones. Y cuando cegares la miez de tu tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra cegada. Para el pobre y para el peregrino lo dejarás. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. En el mes séptimo, el primer día del mes, será para vosotros descanso solemne, conmemoración a Osón de Shofar, con vocación santa. Ningún trabajo servil haréis, y presentaréis ofrenda de fuego al Eterno. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Mas el día décimo de este séptimo mes, será el día de las expiaciones. Convocación santa será para vosotros, y afligiréis vuestras almas y presentaréis ofrenda de fuego al Eterno. Y no haréis ninguna clase de trabajo en este mismo día, porque es día de expiaciones, para hacer expiaciones por vosotros ante el Eterno, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será segregada de entre su pueblo. Y toda persona que hiciere cualquier clase de obra en este mismo día, yo destruiré a la tal alma de entre su pueblo. Ninguna clase de obra veis de hacer. Estatuto perpetuo será en todas vuestras generaciones y en todas vuestras moradas. Día de descanso solemne será para vosotros, en el cual afligiréis vuestras almas. A los nueve días del mes, por la tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro día de descanso. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. A los quince días de este séptimo mes, será la fiesta de las cabañas, por siete días, para el Eterno. En el día primero habrá convocación santa. Ningún trabajo servil habéis de hacer. Siete días presentaréis ofrendas de fuego al Eterno. Y en el día octavo tendréis santa convocación para vosotros, y presentaréis ofrendas de fuego al Eterno. Asamblea solemne es, ningún trabajo servil habréis de hacer. Estas son las festividades fijas consagradas al Eterno, las cuales proclamaréis por santas convocaciones, para presentar al Eterno ofrendas de fuego, holocaustos y ofrendas vegetales, sacrificios y libaciones. Cada cosa en su propio día, además de las ofrendas sabáticas del Eterno y además de vuestras dadivas, y además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que dieréis al Eterno. Más a los quince días del séptimo mes, cuando recojáis el producto de la tierra, celebraréis la fiesta del Eterno por siete días. En el primer día habrá descanso solemne, y el día octavo será descanso solemne. Y tomaréis para vosotros en el día primero, fruto de árbol hermoso, etroxitrus, ramas de palmeras y ramas de mirto y desauces de los arroyos. Y os regocijaréis ante el Eterno, vuestro Dios, por espacio de siete días, y celebraréis esta fiesta, como fiesta al Eterno, siete días en cada año. Estatuto perpetuo será en todas vuestras generaciones. En el mes séptimo la celebraréis. En las cabañas habitaréis por siete días. Todo nativo de la casa de Israel habitará en las cabañas, para que vuestras generaciones venideras sepan que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y declaró Moisés las solemnidades del Eterno a los hijos de Israel. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Ordena a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas en motero, para el alumbrado, a fin de hacer arder la lámpara de continuo. Afuera del velo que está delante del testimonio, en la tienda de asignación, Aarón la mantendrá en orden desde la tarde hasta la mañana, delante del Eterno continuamente. Estatuto perpetuo será este durante vuestras generaciones. Sobre el candelabro puro, él mantendrá en orden siempre las lámparas del Eterno. Y tomarás flor de harina de trigo y cocerás de ella doce tortas. De dos décimas, de una heza, será cada torta. Y las colocarás en dos hileras seis en cada hilera, sobre la mesa pura, ante el Eterno. Y pondrás sobre cada hilera incienso puro, que será para el pan como porción memorial, ofrenda de fuego al Eterno. De sábado a sábado se pondrá en orden, el pan, delante del Eterno continuamente, de parte de los hijos de Israel, por pacto perpetuo. Y pertenecerán, los panes, a Aarón y a sus hijos, y los comerán en lugar sagrado, porque es cosa santísima para él de las ofrendas de fuego del Eterno. Es estatuto perpetuo. Y salió el hijo de una mujer israelita, que era hijo de un hombre egipcio. Salió en medio de los hijos de Israel. Y pelearon en medio del campamento el hijo de la israelita y un hombre israelita. Y salió el hijo de una mujer israelita, que era hijo de un hombre egipcio. Salió en medio de los hijos de Israel. Y pelearon en medio del campamento el hijo de la israelita y un hombre israelita. Y blasfemó el hijo de la mujer israelita contra el nombre del Eterno, y lo maldijo. Y le llevaron ante Moisés. Y el nombre de su madre era Shelomit, hija de Dribri, de la tribu de Dan. Y le pusieron en prisión hasta que llegase la sentencia dictada por palabra del Eterno. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y apedreele toda la congregación. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, Cualquier hombre que maldijere a su Dios llevará sobre sí su pecado. Y el que blasfemaré contra el nombre verdadero del Eterno será muerto irremisiblemente. Toda la congregación le apedreará, sea peregrino o sea nativo. Cuando blasfemaré contra el nombre verdadero, será muerto. Y el hombre que hiriere mortalmente a persona alguna, será muerto irremisiblemente. Y aquel que hiriere mortalmente a una bestia la pagará, bestia por bestia. Y el hombre que causaré defecto físico a su prójimo, según hizo él así le será hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, de conformidad con la lesión que causaré a otro, así le será hecho. Y el que hiriere a una bestia, pagará por ella. Y el que hiriere a un hombre, será muerto. Una misma ley habrá para vosotros, tanto para el peregrino como para el nativo. Porque yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y sacaron al blasfemo fuera del campamento, y le mataron a pedradas. Así hicieron los hijos de Israel, como había ordenado el Eterno a Moisés. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara. Ezequiel 44, 15, 44, 31. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que ejercían las funciones de mi santuario cuando los hijos de Israel se desviaron apartándose de mí, ellos se acercarán a mí para servirme, y estarán de pie delante de mí para presentarme el sebo y la sangre, dice el Eterno Dios. Ellos entrarán en mi santuario y ellos se acercarán a mi mesa para servirme y desempeñar mi servicio. Y sucederá que cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán ropas de lino, y no habrá sobre ellos cosa de lana, cuando ejerzan su ministerio dentro de las puertas del atrio interior y dentro del templo. Diaras de lino tendrán en sus cabezas, y calzones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa en lugar donde les venga sudor. Y cuando salgan al atrio exterior, es decir, al atrio exterior que da hacia el pueblo, se quitarán sus vestiduras con las cuales hayan oficiado, y las depositarán en las cámaras santas. Y se pondrán otros vestidos, no sea que toquen al pueblo con sus vestiduras santas. Y no raparán completamente sus cabezas, ni dejarán crecer mucho su cabello, sino que tan solo cortarán el pelo de sus cabezas. Ningún sacerdote beberá vino cuando entre en el atrio interior. Los sumos sacerdotes no tomarán por mujer a viuda ni divorciada, sino que tomarán para sí vírgenes del linaje de la casa de Israel. Y los sacerdotes comunes podrán tomar viuda que sea viuda de sacerdote, mas no siendo previamente divorciada o repudiada. Y enseñarán a mi pueblo a hacer distinción entre lo santo y lo profano, y les harán discernir entre lo impuro y lo puro. Y en caso de pleito, ellos se presentarán para juzgar, conforme a mis juicios han de juzgar. Y observarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas fijas, y santificarán mis sábados. El sacerdote no se llegará a ningún muerto para no impurificarse. Mas por padre, o por madre, o por hijo, o por hija, o por hermano, o por hermana que no haya conocido hombre, sí podrá impurificarse. Y después de que se hubiere alejado del muerto, le contarán siete días, y después será puro. Y en el día en que entre por primera vez para practicar en el santuario al atrio interior, a fin de ejercer el ministerio en el lugar santo, presentará su ofrenda de iniciación, una décima parte de heza de flor de harina de trigo, dice el Eterno Dios. Y ellos tendrán el sacerdocio por herencia, lo que resta de mis sacrificios será su herencia, y no les daréis posesión en Israel, lo que resta de mis ofrendas será su posesión. Ellos comerán, lo que resta de, la ofrenda vegetal, y de la ofrenda por el pecado, y de la ofrenda por la culpa. También toda cosa consagrada irrevocablemente para el Eterno, de ellos será. También las primicias de todos los primeros frutos, y toda la ofrenda separada de cualquier clase de todas vuestras ofrendas separadas, de los sacerdotes serán. También daréis al sacerdote lo primero de vuestra masa, para que se pose la bendición sobre vuestra casa. De ningún cadáver ni cuerpo devorado de ave o de bestia habrán de comer los sacerdotes. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, Escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasa. Se ordena que los Kohanim eviten el contacto con cadáveres, a fin de mantener un nivel elevado de pureza ritual. Se les permite asistir solamente al funeral de los siete familiares más cercanos. El padre, la madre, la esposa, el hijo, la hija, el hermano y la hermana soltera. El Kohengadol no puede asistir a ningún funeral, ni siquiera el de sus familiares más cercanos. A los Kohanim se les imponen ciertas restricciones maritales. La nación tiene el deber de honrar a los Kohanim. Se enumeran todos los defectos físicos que invalidan al Kohen de servir en el templo. La Teruma, diezmo que se entrega a los Kohanim, sólo puede ser comida por estos y por sus familias. Se puede sacrificar a los animales en el templo, después de que cumple ocho días de vida, y no tiene ningún defecto físico. Se ordena a la nación que santifique a Asen Kiddush Asen, asegurándose de que siempre se comporte de un modo ejemplar, y estando dispuesta a renunciar a la vida antes que asesinar, mantener relaciones ilícitas o adorar ídolos. Se describen las características especiales de las distintas fiestas, y se recuerda a la nación que en las fiestas no pueden realizar ciertas melajot, trabajos creativos. Los nuevos granos, Hadash, no pueden utilizarse sino hasta después del segundo día de Pesaj, cuando se ofrece el homer de cebada, cuando está el templo en pie. La Parasá explica las leyes de preparación del aceite de la menorá y del lejema panim, pan de la proposición, del templo. Un hombre blasfema a Asen y se lo ejecuta, tal como lo prescribe la Torah. Comentarios a la Parasá. Y contaréis. 23.15. Imagínate que te has sacado la lotería y que te has hecho acreedor a 25 millones de dólares. Tras el shock inicial, te pones a pensar en todas las cosas que vas a comprar con ese dinero. 25 millones es una fortuna, para cualquiera. Te dicen que debes aguardar un mes hasta que puedas utilizar el cheque para lo que se te antoje. Entonces. ¿Qué haces mientras tanto? Vas a ver vidrieras. Eliges el último modelo de limusina y te dedicas a buscar nueva casa, o tal vez una isla en el Caribe, pero me parece que para eso no te va a alcanzar con 25 millones. Sea como fuere, después de un mes llega el dinero. Ya tienes todo planeado. ¿Qué quieres comprar y en qué color lo quieres? Tal vez con esta analogía podamos comprender por qué no decimos la bendición Shegeyanu, agradecerle a Asen por habernos hecho llegar a un feliz evento, al contar el Omer entre Pesaj y Shawot. Para el judío, el cheque más grande que se nos pudo haber dado fue la Torah. Por eso, cuando contamos el Omer, somos como la persona que se sacó la lotería y aguarda cada día a que pueda cobrar el cheque. Y traeréis una nueva ofrenda Minja, ofrenda vegetal, a Asen 23, 16. ¿Estás harto? Últimamente se oye mucho esta expresión. Estoy harto de esto. Estoy harto de aquello. Esto me aburre, ya no me interesa. ¿Por qué la gente se harta? Pongamos por caso dos personas que trabajan duro. Una es independiente, y la otra trabaja y cobra salario. Hay una diferencia muy grande entre ambas. El que trabaja para cobrar el salario no tiene un interés particular en la empresa para la que trabaja, salvo por el hecho de que le proporciona un sustento. Y esa apatía crece si a la empresa no le va bien y no hay premios para los trabajadores. Pero el que trabaja en forma independiente pone toda su alma en lo que hace. Él es la empresa. Disfruta los momentos de triunfo y sufre cuando le va mal. Pero. ¿Aburrido y harto? Nunca. A diferencia del asalariado, cuya remuneración es fija desde el comienzo, con un pequeño margen de participación de las ganancias, el trabajador independiente sabe que el límite está en el cielo. El éxito de la compañía es su propio éxito. Al estudiar Torah debemos pensar que es como nuestra propia empresa. En la empresa de uno mismo, cuando las cosas no andan bien, ¿quién está para corregirlas? Únicamente uno mismo. Si hacen falta horas extras en la oficina, sin lugar a dudas que se las vamos a dedicar. Al sentarnos a estudiar, ¿nos pinchamos mentalmente? ¿Estamos esperando el próximo corte para ir a tomar un café? ¿Estamos esperando el cheque de fin de mes? ¿O sentimos la exuberancia y el desafío de nuestros estudios como si fuera nuestra propia empresa? ¿De qué modo la Torah se refiere al monumental acontecimiento de su entrega en el Sinaí? ¿Y traeréis una nueva ofrenda Minja a Asen? Es verdad que en la fiesta de Shavuot traemos una nueva ofrenda de Minja a Asen. ¿Pero ese es el aspecto más importante de Shavuot? ¿Qué hay de la entrega de la Torah? ¿No habría sido más apropiado hacer referencia a ese hecho? ¿Por qué la Torah apunta al acontecimiento central del judaísmo con estas pocas palabras? La Torah no especifica la fecha de su entrega porque no quiere que sintamos que la entrega de la Torah fue un acontecimiento por única vez. No, la Torah quiere que sintamos que nos es dada cada día, y que la recibimos cada día como si la estuviéramos oyendo por primera vez en el Sinaí. La Torah es nuestro aliento de vida. Aunque una persona respire millones de veces en el curso de su vida, no es algo de lo que se pueda aburrir. El aburrimiento sólo tiene lugar cuando el acto en cuestión es optativo. El respirar no es algo optativo, sino obligatorio. Así es como debemos pensar respecto de la Torah, pues ella es nuestra vida y la longitud de nuestros días. Bnei Zahar, Rabí Shalom Shadrón, Rabí Kalef Gestetner. Todo hombre de la casa de Israel y de los proselitas entre Israel, que trajere su ofrenda. 22, 17. El judaímos no predona el ascetismo. A diferencia de muchas religiones, el judaísmo no ve al mundo como el enemigo del alma, algo que debe ser objeto de desprecio y de rechazo, sino como un mero recurso. Algo tan neutral y maleable como arcilla en manos del artillero. Nosotros podemos hacer que el mundo sea o bien un recipiente que contenga la luz divina, o bien que arrastra al alma junto consigo. El mundo es como una pirámide en cuyo ápice se encuentra el Kohen, quien representa la máxima kedusa, santidad, de este mundo. El poder del Kohen es tal que a través de sus actos físicos es capaz de ejercer influencia no sólo en su propia espiritualidad sino hasta en la de los demás. Cuando una persona traía una ofrenda al Beit HaMikdash, en la mayoría de los casos el Kohen que ofrecía al animal comía de su carne. A través del acto de comer del Kohen, el suplicante recibía expiación. En otras palabras, el proceso físico del acto de comer del Kohen ejercía influencia en la espiritualidad del dueño de la ofrenda. Cierta vez, Rabi Haim de Bolosín envió un mesulaj, recaudador de fondos, para que juntara fondos para su yeshiva, a cambio de un porcentaje de comisión. Resulta que había un hombre de negocios muy rico que estaba dispuesto a hacer una donación substancial, pero no quería que el mesulaj tomara su porcentaje de comisión. Él le mandó el dinero directamente a Rabi Haim, afirmando que quería que toda la suma fuera para beneficio de la yeshiva. Rabi Haim le devolvió el dinero con una nota donde señalaba que ese era el modo no judío de dar dinero, pensando que todo debe ir únicamente al lugar de adoración, y nada para los que lo reúnen. Por el contrario, la forma de pensar judía es que el mesulaj también debe beneficiarse. Pues está escrito. Los koanín comen y el suplicante recibe expiación. Cifra, Vayikra 10, 17, Pardes Yosef. Aftara. Yezkel 44. El sentido literal de la palabra koen incluye dos ideas, base y dirección. Inclusive cuando las masas se dejan arrastrar tras conceptos paganos, y cunde la inmoralidad entre los poderosos, el koen debe proteger el santuario de la Torah, reafirmando tanto la base como la dirección de la vida judía. Sin embargo, los sacerdotes no siempre estaban a la altura de su rango y de su nombre, y entonces Asen proclamaba que debían ser quitados de las funciones sacerdotales de presentar las ofrendas. Sin embargo, en oposición a estos, la Aftara describe a los sacerdotes que, en reverencia a su ancestro Sadok, demostraron un perfecto contraste y mantuvieron el verdadero espíritu de la tribu de Levi. Rabi Mendelirsch. Y el día de su llegada al santo, al patio interno, a oficiar en el santuario, que traiga su sacrificio expiatorio. 44, 27. Según los comentaristas, este versículo significa que cuando un koen oficia por primera vez en el santuario, debe traer una ofrenda de inauguración, la décima parte de un eza. Sin embargo, esta alajá aparece explicitada en la propia Torah. ¿Cuál es el nuevo aspecto que busca revelarnos el profeta? Entre la destrucción del primer Beit Amikdash y la construcción del segundo, hubo un intervalo de unos 70 años. Por lo tanto, hubo ciertos koanim que oficiaron en ambos Beit Amikdash. Lo que revela aquí el profeta es, que estos koanim también debían traer una ofrenda de inauguración al inicio de su servicio en el segundo Beit Amikdash, si bien ya habían traído una en el momento en que oficiaron por primera vez en el primer Beit Amikdash. Esto se debía a que la brecha entre los dos Bate y Amikdash era considerada un FSEC, interrupción, que anuló su estatus original. Similarmente, en el futuro, cuando los antiguos koanim sean restaurados a la vida, tras la resurrección de los muertos, ellos también necesitarán traer una ofrenda de inauguración tras la larga pausa del exilio. Abat Yonatán, Mayanash el Torah. Notas Explicatorias 21-6 Santos han de ser para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan las ofrendas de fuego del Eterno, el pan de su Dios. Por esto han de ser santos. El pan de su Dios se trata de los panes de la proposición. 21-8 Lo considerarás como santo, porque él es quien presenta el pan de tu Dios. Por tanto lo tendrás por santo, porque santo soy yo, el Eterno, que os santifico. Lo tendrás por santo. Este capítulo trata principalmente de la pureza de los sacerdotes, koanim. Los sacerdotes, excepto el koen halal, que profanó su santidad, aun los que tuvieran algún defecto físico, tienen prohibido acercarse a un muerto a fin de no impurificarse, a menos de que se trate de un muerto hallado en un lugar donde no hay nadie que lo entierre, lo que se llama en hebreo med mitzvah. O en el caso de que el difunto sea su esposa, madre, padre, hijo o hija, desde los 30 días de nacidos, y hermano o hermana de padre siendo esta virgen. Los sacerdotes tienen prohibido igualmente contraer matrimonio con una mujer israelita, que tuvo una vida irregular y poco honesta, con la hija de otro sacerdote siendo ella halalá, profana o fruto de un matrimonio prohibido para el koen, o con una divorciada. Aun siendo su mujer de quien se divorció, no podrá tomarla de nuevo. Pero un sacerdote koen puede casarse con una viuda, ya que sólo el koen gadol, sumo sacerdote, es quien debía casarse con una virgen. 22, 6, La persona que tal tocaré quedará impura hasta la tarde, y no comerá de las cosas santas hasta que haya bañado su cuerpo en agua. Quedará impura hasta la tarde. Reglas de pureza corporal muy severas se impusieron al sacerdote. Este no podía tocar las porciones de los sacrificios estando impuro. No podía beber vino o cualquier otra bebida fuerte antes de entrar al tabernáculo. Levíticos 10, 9. Al lado de la pureza física estaba también la pureza moral y la prohibición de que realizase cualquier clase de comercio con las porciones sagradas. Actualmente, el koen practica un pequeño reflejo de sus antiguas atribuciones. Cuando está en condiciones según la ley de ejercer el sacerdocio, Hacenes y Ucapáquim, bendice al pueblo. Número 6, 22, Observa las leyes de pureza en relación a los muertos, las restricciones del casamiento. Realiza el rescate de los primogénitos, pidió Navén, y es llamado en primer lugar a la lectura de la Torah. 22, 10, Y ningún extraño comerá de cosa santa. Aquel que mora con el sacerdote, o el jornalero, no comerán cosa santa. Aquel que mora, aquel que mora significa en este versículo el esclavo hebreo que sirve al sacerdote hasta el año del jubileo, y el jornalero significa el esclavo que le sirve hasta el año sabático. 22, 27, Cuando hubiere nacido buey, o cordero, o cabra, estará siete días con su madre. Mas desde el día octavo en adelante, será aceptado por sacrificio como ofrenda de fuego al Eterno. Estará siete días con su madre. La Torah ordena dejar la cría, durante siete días, cerca de su madre. Y nos enseña con esto que debemos tratar a los animales de la misma manera que lo hacemos con los seres humanos. El niño recién nacido queda siete días con su madre antes de entrar en la alianza del patriarca Abraham, circuncisión. Del mismo modo el becerro, el cordero y el cabrito, deben quedar una semana con sus madres antes de comparecer al altar. Dios escogió al buey, al carnero y a la cabra como ofrenda para el sacrificio, porque son los más perseguidos por otros animales, y él prefiere a los oprimidos. Si un malvado persigue a un justo, Dios se pone al lado del justo. Si un justo persigue a otro justo, Dios está con el perseguido. Si un malvado persigue a otro malvado, Dios está con el perseguido. Y si un justo persigue a un malvado, Dios toma en este caso también, el partido del malvado, por estar perseguido. Vayikra Rabá, 27. 23, 10, Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hubierais entrado en la tierra que os voy a dar, y segaréis la mies de ella, traeréis una gavilla, por las primicias de vuestra siega, al sacerdote. Una gavilla por las primicias. La gavilla deberá tener el peso de un homer, o sea la décima parte de una heza. 23, 11, El cual hará con la gavilla el rito de la tenuza ante el Eterno, para que sea aceptada a favor vuestro. Al día siguiente del primer día festivo de la Pascua, el sacerdote hará con ella el rito de la tenuza. Al día siguiente del primer día festivo de la Pascua, aunque en el versículo se dice al día siguiente del sábado, la palabra sábado se emplea aquí en el sentido de día festivo. La interpretación de esta frase dio lugar a una controversia entre los fariseos y saduceos, los cuales traducen la palabra shabal únicamente como día séptimo de la semana. 23, 15, Y contaréis para vosotros desde el día siguiente al primer día festivo, desde el día en que hubierais traído la gavilla de la tenuza, siete semanas. Siete semanas, completas serán. Y contaréis el Zohar, para Satemor, escribe lo siguiente a propósito de la cuenta del homer. ¿Por qué contar siete semanas? Pregunta Rabí Giyá. Y él mismo responde. Es con referencia a la mujer. Y cuando esté limpia de su impureza, contará para sí siete días y después será pura Levíticos 15, 177. Ahora bien, el pueblo de Israel, antes de la revelación en el monte de Sinaí, no estaba aún limpio de las impurezas de la tierra de Egipto. Su permanencia en esta tierra idólatra había contaminado su cuerpo y su alma. Para ser juzgado digno de recibir la ley, tuvo que despojarse en primer lugar de sus impurezas físicas y morales, y contar siete semanas, cuarenta y nueve días, que representan el número cuadrado de los siete días de espera de la mujer antes de su purificación completa. Veintitrés, veintidós, y cuando cegares la miez de tu tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra cegada. Para el pobre y para el peregrino lo dejarás. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. No acabarás de cegar el rincón de tu campo. Este rincón llamado en hebreo Pea, era una parte de la siega y de la bendimia que el propietario debía dejar en beneficio del pobre, la viuda, huérfano y el peregrino. Según la tradición, la cantidad mínima era de uno por sesenta. Promesas de Asem Y yo me acercaré a vosotros para juicio, Y seré un testigo veloz contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan al jornalero de su salario, y oprimen a, la viuda y al huérfano, y desvían el derecho del extranjero, y no me temen a mí, dice el Eterno de las huestes. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Correos. El y Yau Bayona arroba mail punto com. Copy Rigs Copyright Shalom Averdim Org, Monsei 10952, New York. Acabac Kaplouk.